Cómo transferir a otra entidad desde tu APAP en línea empresarial en 5 simples pasos. Ingresa a tu APAP en línea. En tu buscador de preferencia, ingresa al portal web www.apap.com.do. Haz clic en APAP en línea. Accede con tus credenciales. Haz clic en Ingresar. En el menú de la izquierda, haz clic en Transferir y luego a Beneficiario en otra entidad. Ahora, completa los datos de la transferencia. Rellena los campos requeridos y haz clic en Transferir. Confirma la transacción. Revisa los datos de la transacción y haz clic en Confirmar. Descarga tu comprobante. Para acceder a tu comprobante, haz clic en Descargar recibo. ¡Y listo! Disfruta del bienestar de Ser Digital.